ayer es más que comenzamos en agosto el 2 de agosto cerámica inicial por maría josefina alderete son los viernes de 14 16 horas están abiertas las inscripciones no hace falta tener conocimiento así que bueno los esperamos porque es un curso bastante interesante los días viernes entonces empieza el 2 de agosto y el otro es los lunes que empieza el 5 de agosto de macramé que se pueden hacer diversas cosas este porta maceta aros adornos está dictado por erika urenda y son los lunes de 14 30 16 horas y también tiene una salida laboral que es importante bueno los invito porque bueno se abrieron cursos nuevos en el risuto y los esperamos a todos una buena oportunidad no para aquellos docentes profesores que quieran desplegar sus conocimientos si es una buena porque tenemos un aula taller muy cómoda muy cálida y donde pueden desplegar todos los conocimientos recordemos dónde queda ubicado el salón risuto salón risuto en cárcano 75 y en nuestro teléfono es 4 36 400 y atendemos de 7 y media a 21 horas corrida y se pueden escribir para estos talleres hay tiempo sí sí los estamos esperando vienen a inscribirse y ya los anotamos en una planillita para que los profesores ya lo tengan en cuenta